¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y el día de hoy les traigo la mejor previa de este partido que se nos viene este fin de semana. El día de mañana, Paris Saint-Germain contra Rennes. Regresa Messi, regresa Mbappé. Básicamente regresa al fútbol. Leo Messi en su último partido con el Paris Saint-Germain antes de la fecha FIFA. Recordemos que el fútbol de clubes se va a parar y se vienen partidos con la selección argentina. Va a estar bastante interesante. Los campeones del mundo van a regresar por fin. Y acá tenemos imágenes del entrenamiento del día de ayer amigos. Donde Leo Messi ya pudo regresar. Recordemos que el jueves no estuvo o estuvo ausente en el entrenamiento. Se comentaron un montón de teorías que ya igual vimos en el video de ayer. Que bueno, que muchos inventaron cualquier tipo de estupidez. Que el padre de Leo Messi salió a desmentir un montón de estupideces porque decían que Leo Messi se había peleado con Galtier. Que no le gustó algo del entrenamiento y se fue. O sea, por favor, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, lo bueno es que el papá de Leo ya lo salió a desmentir. Y acá tenemos estas imágenes, ¿no? Afortunadamente también Messi está al 100%. O sea, la razón de que se ausentara el jueves, amigos, no fue nada grave. O sea, si es que tuvo algunas molestias. Listo, ya está al 100%. Ya entró en la lista de convocados que la tenemos justamente por aquí, amigos. Aquí tenemos la lista de convocados. Vemos cómo está Berratti, Mbappé, Fabián, tal, tal, tal. O sea, bastantes bajas sigue teniendo el Paris Saint-Germain. Vemos que está Leo Messi en el otro lado. Que imagínense nada más si lees esto, ¿no? Messi, Vichabusa, Jemery, Gardin, Houston, Fernández, Lamy, XT. O sea, ¿qué es esto, amigos? O sea, a mí me venían diciendo, ¿no? Que el PSG tenía un equipo, un equipazo competitivo. Que tenía la mejor plantilla del mundo. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, como les digo, sobre todo la segunda parte de donde está Leo Messi, amigos. Para abajo, ¿quiénes son? O sea, ¿sabes? O sea, hasta el final está Donnarumma, ¿no? Como si fuera la gran cosa. Pero es increíble la mala planificación que tuvo el PSG en este mercado, ¿no? Tanto en el mercado invernal como en el mercado de verano. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Como les digo, que sigan vendiendo, ¿no? Que Leo Messi no puede ganar. O sea, como si fuera una exigencia, ¿no? Como si el Paris siempre ganara Champions. Y dicen que Leo Messi no puede ganar con el PSG. Que tiene a los cracks totales. Que tiene la mejor plantilla. Aquí tenemos esto, ¿no? Y seguramente la alineación va a ser algo así parecido. Porque en primera no hay centrales. Recordemos, ya vimos, ¿no? Que no está Sergio Ramos. Entonces, ahí vamos a quitar a Sergio Ramos. Aquí lo vamos a quitar. Y se va a poner seguramente Vichabú, ¿no? Este joven de 17, 18 años. O sea, además los jóvenes del PSG no es que tengan ultra talento, ¿no? O sea, con todo respeto. Tampoco está Soler. O sea, seguramente va a entrar ahí Vitinha. Puede entrar en lugar de Soler o Renato Sánchez. No sé. O sea, vamos a ver qué pasa. O sea, mañana los cambios van a ser... Seguramente voy a estar yo en la banca, amigos. Porque básicamente no hay plantilla. Pero es esto lo que tenemos, amigos. Y vamos a ver también lo que comentó Galtier, ¿no? Este hombre que fue protagonista el día de ayer debido a un montón de rumores de básicamente fake news. Que se inventaron un montón de randoms en Twitter que nos aseguraban que se había peleado con Messi. Entonces, vamos a ver lo que comentó el día de ayer en conferencia de prensa para este partido. Y fue esto, ¿no? Cristóbal Galtier dijo que Leo Messi y la administración discuten muchas cosas. Él es feliz en el vestuario. Ha sido muy decisivo esta temporada. Es voluntad de todos y Leo debe estar aquí la próxima temporada. Esto fue lo primero que comentó. Después tenemos esto que igual, evidentemente, que es de Messi. Y si últimamente ha habido algunas críticas hacia Leo por el partido del Bayern. Pero no ha sido el único sobre el césped. Muy a menudo fue decisivo. Leo es un jugador importante y crea goles para el equipo. Entrena todos los días como debe hacerlo un profesional. Bueno, esto fue lo que comentó Galtier. Como les digo, es increíble. Porque ya recuerden también que en los últimos días estuvo rumoreando. Que los ultras, la mejor afición del mundo. Según los franceses que creen que Francia le ganó la Copa del Mundo a Argentina. O sea, prácticamente nadie cree eso. Pero, según los ultras, iban a estar pitando a Leo Messi. Por la eliminación, porque era el máximo culpable. A ver, pero ¿por qué, güey? ¿Cuándo vienen los pitos en Mbappé? Que fue prácticamente un fantasma en toda la eliminatoria. O sea, que Leo Messi fue el que más intentó. Y es que es increíble, ¿no? Bastante bien acá el Galtier que lo defiende. Como les digo, esto lo dijo ayer. Justamente después salió la noticia de que se había peleado con Messi. O sea, como les digo, no tiene nada de sentido. Que es justamente esto. O sea, lo que comenta el Galtier. Que no hay por qué pitar a los jugadores. Han dado el máximo en la Champions esta temporada. Nos eliminaron porque el Bayern Múnich llegó mucho mejor que nosotros en los dos partidos. A ver, eso ya es evidentemente cuestionable. Pero, como si Leo Messi, o sea, ¿por qué quieren pitar exactamente? Y justamente solo a Leo Messi, ¿no? Porque no es que se planee una pitada para todos. Y ya lo vimos la temporada pasada que solamente le pitaban a Messi y a Neymar. O sea, estos totalmente desagradecidos. Y este... Como si Leo Messi hubiera fallado la que tuvo Vitinha. O sea, como si en verdad hubiera sido un fantasma, ¿no? Como Kylian Mbappé. Y ahora vamos directamente con la tabla de posiciones. Acá la tenemos, amigos. Hay que... Bueno, el partido de mañana es importante para que el PSG pueda seguir como líder absoluto de la Liga Francesa. Actualmente tiene 27 partidos jugados, 66 puntos. Y el segundo lugar, el Marsella, tiene igual 27 partidos jugados y 56 puntos. O sea, estamos casi prácticamente a 10 puntos. Ojalá que se pueda seguir expandiendo esto para que el PSG gane lo antes posible, ¿no? Y también recuerden, como les digo, que es el último partido. Este contra el Rennes. Mañana. Ahorita vamos a ver los horarios, amigos. Va a ser un poco más temprano de lo habitual. Es el último partido antes de la fecha FIFA. Porque no vamos a volver a ver al PSG afortunadamente hasta el 2 de abril. Porque recuerden que se vienen fechas de selecciones, amigos. Entonces va a estar bastante bien. Messi va a ser bastante contento porque va a regresar a jugar con la selección argentina. Que bien se ve todo esto, ¿no? Además, justamente un día como hoy de hace tres meses, amigos. Argentina quedaba campeona del mundo contra Francia. La final más épica de la historia. Y bueno, acá tenemos los partidos en general de la Copa del Mundo. Y ya después se van a volver a reunir este próximo jueves 23 contra Panamá en el Estadio Monumental. Va a ser una fiesta total. Esperemos que Messi haga 30 mil goles. Y después el próximo martes 28 contra Curacao, ¿no? Entonces también esperemos que Argentina se infle en esta ocasión. Ya le tocaba, ¿no? A Leo Messi jugar con selecciones de bajo nivel para que pueda inflar sus estadísticas. Además, Panamá es competitiva. Pero además ni siquiera va con los titulares. Entonces, bastante bien lo que tenemos. Y vamos a cambiar rápidamente de pantalla, amigos. Para poder ver los canales a qué hora va a jugar el Paris Saint-Germain, ¿no? Acá tenemos los horarios. Como les digo, va a ser un poco más temprano. Ya lo están viendo en pantalla. Más temprano de lo habitual. Está perfecto porque después del partido, en unas horas después, va a ser el clásico, ¿no? Barça contra Real Madrid. Entonces va a estar súper interesante. Vamos a estar haciendo videos todo el día. Y acá tenemos las horas, amigos. Ya saben que igual vamos a estar en vivo y en directo reaccionando y narrando el partido. Vamos a empezar aproximadamente una hora antes para poder platicar con todos ustedes. Y bueno, los espero obviamente por aquí en el canal. Y acá tenemos los canales que televisan este partido, ¿no? Que ya básicamente casi siempre sabemos que es ESP de Nostar Plus. Igual recuerden que si se dan una vuelta por el directo, hay muchos héroes aquí en el chat, amigos. En la comunidad de Crackball que pasan algunos links para que ustedes también puedan disfrutar el partido. Si es que no tienen estos servicios de paga, amigos. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Vamos directamente a regresar a la otra pantalla, amigos. Para poder comentar esto, ¿no? O sea que, como les digo, es una mentira total que Leo Messi se peleó con Galtier. Que hizo un berrinche a Messi y se fue. Viene nada más como lo mal que se lleva, ¿no? Pero como les digo, muchas gracias. Los espero mañana, por supuesto. Por supuesto, en el directo. Y también, por favor, sigan atentos al canal. Activen las notificaciones. Porque a veces YouTube no les avisa cuando subimos video y no lo ven o ya se les pasa. Entonces activen las notificaciones. Síganme en mis demás redes sociales. Acá están en la descripción. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Para tener un contacto más cercano. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Mañana Messi va a ser titular. Messi debería de cuidarse, ¿no? Para estar al 100% en los partidos con Argentina. Para que disfruta de la escaloneta, su gente. Y bueno, como les digo, por favor. Si hay alguien que va a ir a los partidos de la selección argentina, contáctenme, por favor. Por Instagram, por Twitter, a mi correo. Para que me esté mandando fotos, videos de ese día. Y que lo podamos compartir aquí con todos en general. De nuevo, gracias. Les mando un gran saludo. Y los veo justamente ahí, en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!